Pues mire, voy a recortar el despilfarro millonario que la mafia separatista iba perpetrando hace décadas. Y entre otras cosas, voy a cerrar esta casa, porque es una casa de manipulación, de generar odio y de generar confrontación, con un presupuesto de más de 250 millones de euros. Y lo que no puede ser es que una casa que la pagan todos los catalanes se dedique a insultar, por ejemplo, a la tercera fuerza política a nivel nacional. Y si yo le digo, si recorto, por ejemplo, 250 millones de TV3, más de 6 millones que tiene asignados, por ejemplo, el síndic de Greusias, que no es el defensor del pueblo para nada, porque es el defensor del separatismo. Si reduzco, por ejemplo, la cantidad millonaria destinada a la mal llamada normalización lingüística, 18 millones de euros, y empiezo a hacer todas estas partidas, y además a más de 200 altos cargos que tiene la Generalitat donde instala sus palmeros, puedo garantizar que los catalanes dejen de tener barracones en sus colegios. Puedo fomentar viviendas de protección oficial. Puedo recortar las listas de espera en sanidad que son nefastas. Por tanto, desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar.